Arianca ha sido un socio muy importante para la cornoja colombiana por muchos años. En la actuación la respuesta de Arianca ha sido inmediata y gracias a eso nos ha dado todo lo que es referente a elementos y sobre todo a los pasajes para podernos transportar en aquellos lugares donde se ha producido dicha emergencia. Se pudieron atender más de 420.000 atenciones en salud, 1.500 familias. Repartimos 18 millones de litros de agua. Inscríbete al Rome Crew 2022, dona al banco de millas y corramos juntos para salvar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!